Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 916 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que lo he disfrutado bastante. Ha sido un capítulo muy simple pero eficaz, ha tenido la batalla de Sumo que dentro de One Piece es muy original y por ende muy refrescante y para mi entretenida de ver. Además ha sido acompañada con ese humor característico que tiene One Piece cuando los Mugiwaras son capaces de sobrepasar de sobra a un enemigo que se considera fuerte, más por lo que le rodea que por la historia en sí. Y la conclusión de la pelea ha llevado a que todo el pueblo en el que se encuentran se movilice, atacando todos a Luffy, Zoro y Kiku y estando cerca de llegar tanto Locke como Hawkins. Que serán las llaves que hagan meternos dentro del arco de One de una manera más seria y por tanto ya comenzando a avistar desde la lejanía a Kaido. Como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! En cuanto a la portada, esta vez en lugar de continuar con la mini historia tenemos un color spread, uno muy veraniego ya que vemos a todos los Mugiwaras en la playa hacer las típicas cosas que parecen hacer los japoneses en este lugar. Un color spread de muy buen ver pero que no creo que tenga nada más allá que el disfrutar con el dibujo. El capítulo titulado Un gran encuentro de sumo en el país de Wano comienza con la continuación exacta del final del pasado capítulo. Con la reacción de Urashima frente a la gran mancha de honor que le causó Kiku al haberle cortado la coleta. Siendo lo primero que hace comenzar a llorar con una mirada imbuida un poco en ira. Para los pocos segundos explotar y enfadadísimo replicarle a Kiku su traición y prepararse para golpearla como si en una batalla de sumo estuviera. Arrepintiéndose Kiku por haberle cortado la coleta frente a tanta gente y rogándole rápidamente disculpas a Urashima. Siendo estas ignoradas por completo. Y mientras vemos como los habitantes dicen que el luchador de sumo no es el tipo de persona que golpearía a una mujer como ella. Se ve que no les conocen muy bien. Urashima poco a poco va acercando su palma a Kiku para darle un golpe tan fuerte con el que salga despedida volando. Pero antes de que lo consiga justo Luffy aparece usando un nuevo ataque llamado Gomu Gomu no Tsupari. En el que hincha un poco su brazo y como si también se tratase de un luchador de sumo usa su palma abierta. Chocando así las palmas abiertas de Luffy y Urashima. Acabando los dos en el borde del cuadrilátero donde se está dando la pelea. Impidiendo a ambos como puedan el no salir de él para no perder. Tras resistir como podían finalmente ninguno de los dos sale del cuadrilátero. Pudiendo así continuar con la pelea. Aunque antes al darse cuenta a Urashima que Kiku ha estado apoyando a Luffy para que no se saliese. Le pregunta al capitán de los Muigwaras a ver cuál es su relación con Okiku. Y qué es lo que ha hecho para haber conseguido bloquear su ataque. Aunque realmente parece que le da igual que le responda esas preguntas. Ya que antes siquiera de darle una oportunidad para hacerlo. También le dice que es aparte de su camino. Que si no le mete una completa paliza a Kiku su honor no será restaurado. Respondiéndole a Luffy que lo hará en el caso de que consiga derrotarle en una batalla de sumo. Ya que el mismo se considera muy bueno. Apareciendo así otro alter ego más de Luffy. Esta vez llamado Luffy no Umi. Es decir Luffy del mar. Y descrito como pirata y aspirante al luchador de sumo. Siendo su historial de combates una única victoria clara contra Usopp. Lo que en un principio provoca risa en el público al creer que es un don nadie que será fácilmente derrotado por Urashima. Pero al Luffy esquivar varios de sus golpes de una manera tan sobrada que hasta lo hace con los ojos cerrados. El público comienza a animarle. Continuando mientras tanto a esquivar más ataques de Urashima. Ya sean grandes aplausos para intentar aplastarle con sus palmas. O ataques tan sucios como el de ir a por sus ojos para que deje de ver durante un rato. Y aprovechar ese momento para acabar con él. Hasta que Luffy decide pasar a la ofensiva. Estirando muchísimo su brazo hacia atrás. Pero antes de ver lo que provocará el ataque de Luffy. Nos movemos al frente abierto de Hold'em. Donde vemos que le están informando acerca del actual deshonra que le han causado a Urashima. Lo que parece importarle bastante poco por la respuesta que da. Añadiendo que ahora mismo se encuentra ocupado intentando arrancarle la mejilla a Tama. Para intentar averiguar como fue capaz de domar al babuino. Pidiéndole a Tama que por favor pare y que le perdonen porque le está haciendo mucho daño. Que si es necesario hasta devolverá al babuino. Lo que Hold'em ignora por completo. Y comienza a hablarle del momento en el que mencionó a los Kozuki. Diciéndole que no debería de aferrarse a los muertos. Y que además era una familia de mal. Al hace 20 años querer destruir el país de Wano. Este último punto diría que es el más importante de este capítulo para lo que es la historia de Wano. Ya que si bien en anteriores capítulos nos habían informado que los Kozuki dejaron de reinar en Wano hace aproximadamente 20 años. Siempre nos habían hablado de ellos desde la perspectiva de la gente que les apoyaba. Mencionando tan solo cosas buenas de ellos. Ahora en cambio se nos ha metido una perspectiva completamente diferente. La que se supone que es la de los malos. Diciendo estos que los malos en realidad fueron los Kozuki. Y dando a entender que los desterraron por ello. Ahora, ¿cuánto de esto puede ser cierto? Si bien perfectamente puede ser un bulo o una manipulación para hacer a la gente creer lo que no es. Tipo lo que ocurrió en Dracrosa. Creo que también se debería tener en cuenta que sea una cosa de perspectiva. Algo de cada habitante de Wano. Recordemos que este país nos lo han vendido como uno muy tradicional. Uno que es muy suyo. Y en cambio a los Kozuki nos lo han vendido de una manera completamente diferente. Casi que contraria. Diciéndonos que quieren abrir Wano al mundo. Quizás hace 20 años Oden propuso esto mismo. Pero por cuestión de costumbres e ideales. Muchos creyeron que sería una mala idea que acabaría afectando a Wano de manera negativa. Y por eso mismo. Ahora por cierta parte de Wano. Los Kozuki pueden ser considerados como los malos. Tras ver un par de viñetas en las que Lo está recriminando a Beppo. Por haber comido peces del río contaminado. Que le han hecho enfermarse. Y por lo tanto retrasarles en su camino. Para intentar evitar que Luffy la líe. Y en las que Hawking se está hablando mediante el Denden Mushi. Con gente del pueblo. Diciéndoles que no están a la altura de Luffy. Por lo que que no le pongan una mano encima. Que ya se está dirigiéndole al pueblo. Para intentar solucionar el problema. Volvemos al frente abierto de Luffy Yurashima. En el que os recuerdo que Luffy estaba estirando su brazo hacia atrás. Para asestarle un gran golpe al gran luchador de Sumo. Golpe que tras seguir escuchando a Urashima explicar por qué debe apalizar a Kiku. Averiguamos que es igual que el primero que le ha dado Luffy antes. Es decir el Gomu Gomu no Chupari. Pero esta vez haciéndolo con la tercera marcha. Y golpe que impacta de lleno y con tanta fuerza en Urashima. Que además de dejarle completamente cao de un solo golpe. Le lanza por los vientos atravesando muchísimos edificios. Lo que provoca que los habitantes se queden flipados. Por lo que acaban de ver. Al creer que era imposible que Urashima fuese derrotado por ese novato. Cuando se dan cuenta que ese novato está acompañado por Zoroyuro. El que asesinó al magistrado. Y por la samurai que le cortó la coleta a Urashima. Creando así un grupo que consideran peligroso. Sobre todo al escuchar a Luffy de Tyr. Que quiere que llamen al jefe del pueblo. Para que aparezca enfrente de él. Para poder rescatar a Tama. Comenzando así un enfrentamiento. Entre este trío calavera. Y todos los gifters que allí se encuentran. Consiguiendo este trío. Derrotar a todos sus enemigos muy fácilmente. Hasta que finalmente. Holden se digna a aparecer enfrente de ellos. Teniendo a Tama agarrada. Entre los dientes de la cabeza del león de su smile. Y muy enfadado. Porque al lanzar a Urashima por los aires. Han destruido su casa. Preguntándoles si acaso son subordinados. De un ladrón llamado Sutenmaru. Y suponiendo que quieren salvar a Tama. Lo que aprovecha para amenazarles. Al decir que si se mueven un solo centímetro. Triturará a Tama con su mandíbula de león. Y por si eso no fuese suficiente. Vemos como Hawkins está ya casi en la entrada del pueblo. Y que Lo se ha dado cuenta de ello. Acabando el capítulo. Con un enfoque principal de los personajes. Que parece que más importancia tendrán en los siguientes capítulos. Lo preocupado. Luffy listo para luchar. Holden negando sus intenciones de devolver a Tama. Y Hawkins también preocupado por saber que nadie en ese pueblo es rival para Luffy. Habiendo acabado de resumir el capítulo. Para quienes no lo hayan leído. No les haya quedado claras ciertas partes. Ahora pasaré a comentar unas cosas más del capítulo. Por ejemplo. Lo rara que me parece la personalidad de Kiku. Al principio se nos fue presentada como una mujer calmada. Que parecía que no podía hacer mucho por sí misma. Para después mostrar su valentía. Al no dudar ni un segundo en ir a salvar a Tama. Hasta aquí todo perfecto. Pero tanto en el pasado capítulo. Como en este. En algunos momentos. Kiku se ha comportado de manera muy extraña. Para ser una samurai. Por ejemplo. Cuando intentó esconderse detrás de la espalda de Zoro. Arrepentirse por el corte que le ha hecho a Urashima. O preguntar a Zoro. Que es lo que debería de hacer. Cuando han empezado a pelear. Por unos momentos. Kiku parece una samurai super valiente. Y fuerte. Y por otros. Parece una princesita. Que necesita la protección o consejo de otros. Para actuar. Sinceramente. Yo no creo que Oda está haciendo esto sin querer. Sino que realmente. Tiene una razón que lo justificará muy bien. Por detrás. Por ejemplo. Lo que mencioné. Cuando fue presentada por primera vez. Al ser el mismo personaje no canon. Que apareció en ese evento de Kioto. Que hicieron el año pasado. Que no me extrañaría. Que antes fuese la hija de un daimyo. Pero que este. Al no ser útil para el shogun. Fue abandonado. O hasta asesinado. Dejando así. A Kiku en la calle. Con su personalidad. De niña mimada. Por si hija de un daimyo. Y a su vez. Con el rencor hacia el shogun. Que pudo hacer. Que se volviese. Una samurai. Respecto a Shutenmaru. Ese ladrón que Holden me ha nombrado. Y que ha supuesto. Que este trío calavera. Trabaja para él. La verdad es que no tengo. Mucho que decir. Porque en Wano. Como hemos podido comprobar. Muchos personajes. Usan apodos. Por lo que es el Shutenmaru. No sabemos. Si es un hombre real. O no. Siendo incapaz de confirmar. Si es alguno de los samuráis. O personajes. Que ya conocemos. O si será uno nuevo. Personalmente. Yo apuesto más. Por la segunda opción. Pero bueno. Lo que está claro. Es que este personaje. Al ser considerado. Un ladrón por Holden. Es un samurái. De los buenos. De los que debería de estar. En la alianza. Ninja pirata. Minx Samurai. Y por último. Tenemos lo que ocurrirá. Con Hawkins. Y con Loh. Respecto a Luffy. Y a Holden. A no ser que ocurran. Imprevisto. Me parece que claramente. Se deberían de enfrentar. Pero con los otros dos supernovas. Ya pueden ocurrir. Muchas cosas diferentes. Lo suyo. Es que Loh. Intentase detener a Hawkins. Para que no molestase a Luffy. Al fin y al cabo. El doctor. Posee el room. Y fácilmente. Se podría acercar a ellos. Pero claro. También hay que tener en cuenta. Que todavía. Tiene que aparecer. La tercera estrella. De los piratas bestia. De este pueblo. Speed. Lo que puede hacer. Que los planes. No salgan tan bien planeados. Como los podría tener Loh. A corto plazo. Yo apuesto. Por lo que he dicho. Que Luffy va a enfrentar a Holden. Y le va a ganar. Sin muchos problemas. Y que Loh. Conseguirá detener a Hawkins. A partir de ahí. Aunque creo que finalmente. Hawkins se unirá a la alianza. Y les contará. Sobre lo ocurrido con Keith. Mientras Loh. Les cuenta. Sobre el plan de Kinemon. Creo que algo más. Debería de ocurrir. En este pueblo. Que no está tan claro. Como podría parecer. Y que a mi personalmente. No se me ocurra. Es lo que podría ser. Pues hasta que ha llegado el vídeo. Yonakamas. Como siempre. Agradecería muchísimo. Que les un buen me gusta. Que apoyéis a tope el vídeo. Si os ha gustado. Por cierto. Que antes se me ha olvidado mencionarlo. La semana que viene. No hay capítulo del manga. Por lo que tendremos que esperar. Dos semanas. Para leer el 917. Recordad. Que en la descripción. Tenéis tanto mi Twitter. En el que os informo. Casi al instante. Cualquier una cosa importante. De One Piece. Y de cuando salen los spoilers. Los capítulos del manga. Tanto en inglés. Como en español. Como el Twitter. Y el de Vianar. De quien me colorea. Las imágenes del manga. Para que vosotros. También podáis tenerlas. Y ya por último. Me agradecería muchísimo. Que os suscribieseis. Para muchos más vídeos. De One Piece. Hasta la próxima.